Muy buenas tardes para todos, en Información Cultural quiero contarles que Marcela Valencia y Julián Román protagonizan Historia de una Oveja, una obra teatral llena de humor e ironía que habla acerca del desplazamiento y la migración. Una oveja inocente e ingenua es la protagonista de Historia de una Oveja, una obra que con humor e ironía habla sobre el fenómeno migratorio y el desplazamiento de nuestro país. Es una parte de la vida de tres personajes, del egipcio Ali, de la niña Tránsito y de la oveja Berené que tienen que recorrer todo el país durante nueve años porque se vieron obligados a salir de su territorio. Eso significa que estamos hablando de un problema de desplazamiento, de despojo de tierra. Llegaron y me sacaron tierra después a alemanes y yo quiero que ustedes dejen aquí a alguien en tierra. Pero más que un tema periodístico o político, su director quiere que la obra sea tomada por el lado dramático y representar a esas familias que se crean por un lazo de amistad. Se desplazan por todo el país y recorren muchos, muchos, muchos territorios y se encuentran con muchos personajes. Todos esos personajes con los que se encuentran son los que yo hago. Y la particularidad de esta pieza es que se narra en positivo. ¿Cómo se puede narrar en positivo un problema de desplazamiento? Porque es desde el punto de vista de la oveja. Se trata de un punto de vista inocente porque siempre ve el lado bueno de las cosas pese a que muy en el fondo la realidad sea muy distinta. La brisa siempre se la escucha por todo el juego. A toda la audiencia de Canal Capital le quiero hacer una invitación. Tenemos una maravillosa obra que se llama Historia de una oveja, de miércoles a sábado, en nuestras redes, arroba Teatro Petra, encuentran toda la información. Murió durmiendo, pero a ella pasó lo mismo que Egipcio Ali. Primero llevaron hijo, después llevaron nieto.